Bueno, bien, ahorita vamos a hablar sobre la suma. Yo lo voy a explicar entre los componentes de la suma. Vamos a poner un ejemplo primero. 23 más 12 Los componentes de la suma son este es el sumando este también es sumando porque se van a sumar sus paras. Y aquí va el total. Ahora yo les pregunto ¿Cuánto hay 3 más 2? 5 Muy bien. 3, aquí 3 No, 5 Y 2 más 1 3 Siempre se suma de derecha a izquierda nunca de izquierda a derecha Tengan siempre presente eso. ¿Entendidas? Sí, sí. Ahora les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? ¿Se facilita eso? De dos cifras mismo te voy a poner. Lo voy a hacer 15 más. 29 Ya, Bento. A mí no me ha dado eso, ya. No me ha dado eso, ya. No me ha dado eso, ya. No me ha dado eso. 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 Gracias.